Mi nombre es Melody Moro, soy directora del elenco Las Cariátides, un elenco autogestivo compuesto por Yamila Tour, nuestra primera actriz. Venimos a presentar el restreno de la obra Uter, una obra que fue estrenada en el año 2017 y hoy vuelve a las tablas, a nuestra sala mayor, el Teatro Independencia. Es una obra que habla de la lucha feminista y que habla de las fuerzas de las mujeres. Es poética de Federico García Lorca con testimonios de mujeres en lucha, mujeres reales, contemporáneas, argentinas, como Miriam Medina, Alicia Peña y Carolina Yaqui. Uter, les contamos que ha viajado por distintos festivales, ha recorrido el Líbano, donde ganó premios a la Mejor Actuación Femenina y la Mejor Dirección, estuvo en el Festival de Colombia, se llevó el premio a la Mejor Obra y también estuvimos participando en la previa del Festival Fémina en Panamá en el año 2019, siempre dentro del trabajo autogestivo. Y dentro de esos ciclos pudimos y tuvimos la suerte de homenajear a muchas mujeres que luchan, que son referentas y que han sido inspiración para nosotras durante el proceso de esta obra. Este ciclo también intenta homenajearlas desde otro lugar con una obra que definitivamente reivindica las luchas feministas y las luchas de las mujeres. Uter es un unipersonal dramático, tiene una escena que rompe y que es completamente novedosa por la temática. Y Yamil Atur lleva a cabo cinco personajes en el escenario, cinco personajes que se mueven con distintos tiempos, que transitan distintas historias y que se van fusionando con lo testimonial de Carolina Yaqui, de Alicia Peña y de Miriam Medina. Bueno, esperamos que todos puedan venir al teatro, puedan compartir el arte. Vamos a estar el día 23 de septiembre a las 21.30 horas en el Teatro Independencia. Y vamos a reestrenar Uter porque la lucha feminista del 2017 a hoy ha tenido un cambio, ha tenido una evolución y es el camino que estamos recorriendo también con Uter. entender que las luchas nunca se acaban, siempre evolucionan y el teatro es parte de eso.